Compa Nono, de Durango, La Noria, bienvenido. Compa Fernando, de Zacatecas, Mijerez. Vámonos pa' Chicago. Caballo de patas blancas, con herraduras de acero. Una noche de verano, en la tierra del dólar fue, donde todo Chicago vio, déjenme explicarles que cuando el señor Alcapón de la ciudad se adueñó a su patria. Con las fuerzas del señor, mi madre oí llorar, la noche en que Chicago se murió. Hermano, qué noche mando a Dios, hermano, qué guerra tan atroz, gloria y paz. Mi madre oí llorar, la noche en que Chicago se murió. Hermano, qué noche mando a Dios, ese gano todo el mundo vio, yo la vi. El sonar de las calles fue, en el sur de la gran ciudad, una guerra sin cuartel. Hasta que todo acabó, se escuchó alguien que gritó, entre la gente correr, en las calles se murieron, policías más de cien. Mi madre oí llorar, la noche en que Chicago se murió. Hermano, qué noche mando a Dios, hermano, qué guerra tan atroz, gloria y paz. Mi madre oí llorar, la noche en que Chicago se murió. Hermano, qué noche mando a Dios, esa guerra todo el mundo vio, yo la vi. Hermano, qué noche mando a Dios, hermano, qué guerra tan atroz, gloria y paz. En la noche en que Chicago se murió. Hermano, qué noche mando a Dios, hermano, qué guerra tan atroz, gloria y paz. La noche en que murió. Chicago se murió. Hermano, qué noche mando a Dios, esa guerra todo el mundo vio, yo la vi. Hermano, qué noche mando a Dios, hermosa. La noche mando a Dios, hermano, qué guerra tan atroz, gloria y paz. Gracias por ver el video.